Según información de la vocera del DIF municipal, la dependencia se encuentra de puente y regresan hasta el miércoles para laborar normalmente. Canal 12 acudió a las oficinas de esta dependencia municipal, donde constatamos que las instalaciones están cerradas. Entonces no hay nadie que nos pueda atender. ¿Y hasta cuándo van a abrir? ¿Hasta el miércoles? Bueno, gracias. Sin embargo, la directora Salma Guzmán aclaró que no están de puente, ya que el personal efectivamente no está en las oficinas, porque se encuentra apoyando el festejo del Día del Niño en el Bioparque. Decirte que el DIF municipal no solo es la oficina central del Bultache, nosotros tenemos varios edificios, digamos, donde la actividad es 100% normal, por mencionar el albergue de la ciudad, el albergue de jornaleros, el CRIA, que es el Centro de Rehabilitación Infantil Analco, y los 20 centros de desarrollo en donde llevamos a cabo los festejos del día. Mira, el personal, el personal administrativo solicitó a apoyar estas actividades que estoy mencionando. Se dejó solamente guardias para que recibieran algún documento, ¿verdad?, porque el personal de DIF es un personal que está muy comprometido siempre y no tiene, digamos, horario. Siempre están a la disposición. De esta manera, la directora de esta dependencia municipal aprovechó la aclaración para invitar a los duranguenses a disfrutar de los festejos del Día del Niño en el Bioparque Zaguatova este lunes 30 de abril. De hecho, pues invitamos a todos los niños, va a ser un evento grande y pues se necesita mucho apoyo. Pues pagas lo que es tu entrada al bioparque realmente, pero adentro va a haber varias actividades que está organizando el propio bioparque, pues en conjunto con DIF. Pero sí, este, va a haber cosas diferentes de lo que irías tú normalmente al bioparque, así nada más. Te digo, va a haber cosas del circo, o sea, algunos magos y, 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 este, cosas, actos que van a ser del circo allí en diferentes puntos del bioparque. Si los niños están invitados, esta actividad ya está ahorita, pero a partir de la una de la tarde es cuando va a tener, yo creo, su punto más, más alto hasta lo que es la entrada a la tarde, ¿verdad? Con imagen de Alejandro Silva, informó para Canal 12, Denise Villarreal.